La verdad que me siento muy feliz porque en la vida hay que ser reconocido de las cosas y hay que ser agradecido. Y a veces uno se pregunta cuál es la importancia que tiene desde la responsabilidad institucional que uno ocupa estar en estos actos, verdaderos actos de reconocimiento y es muy importante. Es muy importante porque uno más que nada viene a reconocer la trayectoria, el esfuerzo, el compromiso y los valores. De ustedes y de los cientos y cientos de veteranos que no están hoy acá pero que forman parte de esa gran familia. Quienes jugamos al fútbol, hacemos deporte, sabemos lo que significa. Presidente, agradecerte por elegir, por venir acá a la Casa de Gobierno, de lugares de ustedes, de ustedes. Y está abierto para cuando ustedes lo necesiten. Muy agradecido porque este momento lo hayas decidido compartir con nosotros. Y muchas veces justamente las mezquindades hacen que estas cosas se hagan en formas muy cerradas, pero hay que hacerlas, hay que darlas a conocer a la comunidad. Hay que mostrarle a la gente lo que se hace y lo que se hace bien. Orlando, que es un gran compañero de trabajo, un amigo que hace varios años hablamos sobre lo que es el deporte y lo que es la cercanía. Alguien que entendió a la perfección que el ser humano se mueve por los sentimientos y las emociones. Que es lo más lindo. Lo más lindo que puede haber es que en todos los barrios donde se juega la pelota los chicos se pongan la misma camiseta. Y así entregamos cientos y cientos de miles de camisetas en toda la provincia. Pero como un hecho simbólico de igualdad de lo que nosotros queremos para el deporte. ¿Y eso le pasa a ustedes? Llega uno con un auto, con otro auto, lo que sea, pero cuando se ponen la camiseta es una cuestión de igualdad de todos. Es algo fantástico, maravilloso. Y eso lo hacen ustedes. Ese es el primer ejemplo de una sociedad que busca ser igual. Ese es el mejor ejemplo de los valores que tenemos quienes alguna vez practicamos deporte o lo seguimos practicando. Yo quiero rescatar eso de ustedes. Yo quiero rescatar que lo que ustedes hacen todos los días, porque esto se construye todos los días, no es solo los fines de semana cuando van a jugar la pelota, todos los días, todos los días está pidiendo alguna vez a este para acá, está gestionando con el otro, a aquel, a aquel, a aquel, a este. Ese ejemplo que dan todos los días es un ejemplo que se debe reconocer. Por eso me pareció muy importante. Yo lo veía también en el interior. Me acuerdo que fuimos a la liga de Jardín América. No era veterano, eran libres y también veteranos. Y había dos señores de 72, 73 años jugando a la pelota. 72, 73 años jugando a la pelota en enero con 40 grados a la sombra. Pero, lógico, ¿qué le dije a Orlando? Orlando, anda, mira, todas las canchas que podamos iluminar en la provincia. Vamos a hacer un programa que ya lo estamos diseñando de cuatro años para que puedan jugar la pelota a la noche. Porque se puede utilizar también el tiempo de nuestra provincia a la noche. A la noche nosotros tenemos un horario determinado, cuatro o cinco horas de uso de los lugares donde se practican deporte. Por eso también las canchas donde están ustedes debemos iluminarla para que tengamos más tiempo de utilización, de competencia, si se quiere, de convivencia. Así que también en eso lo vamos llevando adelante con Lalo, un gran compañero, amigo de todos estos años que recorrimos la provincia, que nos acompañamos en la lealtad, en el compromiso político, intendente electo. Y en el caso mío, a partir del 10 de diciembre, lo voy a acompañar en la gestión y en el trabajo. Por eso nosotros lo hacemos todo en conjunto. Así que quería estar para agradecerles a ustedes. Quería estar, presidente, en nombre tuyo, de Cacho, como Cacho decía, en el año 72. Yo tenía un año en esa época. A ver, si no había nacido. Y nos mantenemos con la llama viva de esto, de querer seguir empujando el carro cada día un poquito más. Esas son las convicciones. Realmente las convicciones. Por eso van a contar con mi apoyo siempre. Siempre. En lo material, pero sobre todo en lo humano.